Hola chicas, bienvenidas un día más al canal, ella es mi hermana, o sea, mi chi, Ana Lucía y yo soy María José y en el video de hoy les hemos traído otro tour de compras Y en el tour de compras número 2 que hemos traído, que no sé si va a ser el último porque depende si tenemos algún tiempito para grabar otro, pero bueno, en fin, les hemos traído un video de algunas tienditas de Iguamarra, porque fuimos hace unos días, y también videos de la feria Cachinera, que ya les habíamos contado que es una feria que realizan en Barranco creo que cada dos meses y la última fue el sábado 3 de diciembre, la feria ya acabó, pero igual muchas de las marcas tienen páginas en Facebook, entonces pueden hacer los perios por ahí o tienen tiendas físicas o si no van a estar en otra feria, hay una feria que empieza el... o bueno, es una feria que está todo el año, que queda en Barranco también si no me equivoco, algo de La Unión me dijeron, pero bueno, les voy a dejar la dirección por aquí para que puedan ir, porque sé que están todo el año y obviamente ahorita tienen muchas más marcas porque todo el mundo está haciendo compras por Navidad, y también, bueno, no pudimos ir a la feria del jockey porque no se alcanza el tiempo para grabarlo, pero les vamos a dejar entonces algunas ideas en este video, y ya bueno, ahora sí, antes de empezar con el video, les quería contar que hace unos días fui a una charla, no sé si lo pudieron ver por Snapchat y si alguno snap hice ese día, pero bueno, lo que me gustó fue de que hubieron dos chicos que hicieron, o bueno, que contaron un poquito sobre su trabajo y todo eso, uno de ellos era un diseñador, era el diseñador de la marca Bagrand, les vamos a dejar el link en la cajita de información, y lo que me gustó mucho fue que dio muchos mensajes sobre... de hecho ustedes también lo piensan, o bueno, yo siempre lo pienso, hay muchas marcas grandísimas que han llegado aquí, como por ejemplo Forever 21, H&M, Sara, que de hecho todos compramos cosas ahí porque tienen mucha tendencia y todo es súper barato, pero también es súper importante que podamos apoyar a los productos que nosotros mismos hacemos, y bueno, este chico tiene una marca que obviamente los diseños son suyos y los insumos o todo lo que utiliza también son peruanos, entonces es súper bueno que podamos apoyar, hice algunas preguntitas sobre moda porque me pareció que les podía servir de inspiración, sé que hay muchas chicas acá que tienen marcas de ropa, o que están empezando o tienen la idea, y bueno, de hecho a todas nos inspira un poquito eso, les vamos a dejar este videíto y luego empezamos con el tour. Ahora sí, hay que empezar con el video. La primera pregunta es, ¿cuál es el estilo de tu marca? Bueno, mi marca tiene un estilo que yo creo que es bastante relajado, es un poco lounge, siempre busco usar materiales de muy buena calidad, ¿no? tipo algodón peruano, cosas que se sientan ricas a la piel, porque creo que hoy en día te toca tantos productos de telas baratas, o de materiales que son un poco rasposos, y uno normalmente quiere sentirse tipo bien con lo que tiene puesto, ¿no? Y va grande, es una marca que medio que evoca un poco un lifestyle relajado, este, guarda un poco de concepto, y trata de no hacer todo tan comercial, pero sí tipo pensando un poco en el mercado limeño, ¿no? La segunda pregunta es, ¿qué consejo le darías a las marcas independientes o que recién están iniciando? Creo que el consejo más importante que les puedo dar es que sean, primero que sean persistentes, porque empezar una marca en Lima no es fácil, si bien tenemos un montón de facilidades, como una buena mano de obra, tenemos una super calidad de telas, este, creo que es súper complicado entrar en un mercado que está completamente acaparado por marcas grandes, ¿no? Como las de fast fashion, este, así que tipo, la persistencia es algo súper importante, y también un poco el tema de qué tan apasionado eres tú con lo que estás haciendo, ¿no? Si realmente crees en tu proyecto, si está bien armado, si está bien consolidado, es mucho más fácil, este, querer persistir o poder hacerlo evolucionar. Y la otra pregunta era, ¿qué es la moda para mí? ¿Qué es la moda para ti? Bueno, la moda para mí es un poco un estilo de vida, ¿no? Es un poco la percepción que tú puedes tener de las cosas, es el, no sé, el humor para que estés en esa vida, tipo, a veces estás alegre, te provoca decirte distinto cuando estás de mal humor, un poco deprimido, y como que reflejar un poco dentro de lo que tú ya has puesto, ¿quién eres, no? O sea, yo creo que tipo, el estilo y la moda están súper atados, y bueno, si bien muchos dicen que la moda es tendencia, este tipo de cosas, creo que la moda es un poco más lo que cada uno quiere evocar con cómo se viste o cómo actúa. En esta charla que les conté, también estuvo presente la marca Waiky, la pueden encontrar en Facebook, les voy a dejar el link en la cajita de información. Por el momento la marca está orientada a hombres, pero pronto van a sacar una colección también para mujeres. Ahora sí empezamos con la feria, y en verdad estos eventos me encantan porque la música de fondo, la gente que va, todo es como súper diferente. Uno de los primeros stands que vi fue el de la marca Waiky Perry, que está orientada a bolsos y accesorios. Tienen una gran variedad de mochilas, maletines, neceseres, en diferentes materiales y colores. Si están interesados pueden buscarlos en Facebook con el nombre Waiky Perry, o si no también pueden ir a la feria del Yokey porque también van a estar ahí. Los precios van de 80 a 100 soles. Estaban nuevamente las señoras que también estuvieron en la feria pasada, que tenían como cosas súper vintage, casacas de jean, vestidos. Y bueno, ellas siempre están en esta feria, no tienen otra tienda, pero ahí les dejo algunas cositas que pude ver. En Reino de Dolores encontré estas blusitas, que olvidé preguntar el precio, pero habían en todos los estampados, había así para ver. Unos vestidos también súper frescos y precisos para el verano. El que más me gustó fue el estampado de blanco con negro porque en verdad me pareció totalmente diferente, normalmente usamos en estas épocas puras flores. Así que ese estampado me gustó mucho y los vestidos estaban 50 soles. Como nunca grabamos nada para hombres, de verdad que puse mucho esfuerzo en grabar todo lo que encontré para ustedes. Y en la marca Hoja de Árbol encontré camisas y polos con estampados súper originales. Los precios de los polos estaban 40 soles más o menos y las camisas 70. Y en la marca Fausto también encontré polos súper lindos para hombres, así que aquí les dejo algunas de las cositas que más me gustaron. Todos tenían también estampados súper originales. Y si mal no recuerdo, los precios también estaban entre 40 y 45 soles. En Nina mi Nina encontré muchos accesorios, en verdad eso fue lo que más me llamó la atención. Habían muchos parches, habían cadenitas, habían estas pulseritas que están súper de moda que son las de ojo turco. Y en diferentes colores, así que me encantaron. Las pulseritas, creo que estaban 15 soles. Algunos paquetitos venían 2x15. Y también encontré unos polos con dibujos de Frida Kahlo, que también me parecieron súper bonitos como para utilizarlos todos los días. En la tienda Luka China también encontré cosas súper lindas para hombres. Una de ellas fue estos sombreros que me encantan porque me parecen perfectos para el verano. Y camisas en todos los estampados. Y por último la tienda Endémica e Insecta, que tienen cosas lindas. Y mis favoritas obviamente son las mochilas y los maletines, que son súper súper originales. Luego fuimos a Amarra y pasamos por la tienda Menta, que hace unos días les mostramos alguna de las prenditas que compramos ahí. Y les queríamos mostrar un poquito más de lo que pueden encontrar. No se olviden que todas las chis tenemos 15% de descuento hasta fines de fiesta, así que solamente tienen que decir que van por Marana, para que así puedan tener este descuento al hacer sus compritas. En verdad olvidé preguntar los precios, seguro me van a matar por eso. Pero cualquier duda que tengan pueden escribirlas por Facebook porque en verdad responden súper rápido. Y esta prenda me pareció súper original. No la había visto hasta que la semana pasada también la vi en Zara. Pero bueno, es un short con una falda. Me parece súper original. Otra de mis prendas favoritas fue este short azul, que en verdad el color me encanta porque me parece perfecto para el verano. Y por último este conjunto negro que me encantó porque me parece perfecto para año nuevo, sobre todo aquellas que van a pasar año nuevo en la playa. Y bueno chicas, eso fue todo por el video de hoy. Esperamos que les haya gustado mucho y que sobre todo les sirva como siempre y que también se animen a ir a hacer sus compritas a las tiendas que hemos mostrado. Y bueno, les quería decir una cosita pequeña. Que en el video del tour de compras y crayitex, sé que es algo muy maquillada, por ahí hubo un comentario de ¿por qué vas a maquillada? Pero es que yo estoy... bueno, no. Es que yo hago shows infantiles y ese día había justo salido de un show que estaba por ahí, entonces aproveché para pasar y ver qué cosas habían. Entonces, por eso estaba tan maquillada. Estaba con escarchas. Sí. Y ya, nada. Así que ahora sí. Les quería decir que hoy día es mi cumpleaños. O sea, este video va a ser colgado el día de mi hija, Bichy. El domingo. No me han saludado. ¡Tara, tara, tara, tara! ¡Cumpleaños feliz! Te deseamos a ti. Y bueno chicas, ahora sí nos vamos. Pero antes no se olviden de darle like a nuestra página de Facebook. de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Y sentimos mucho a veces no postear tantas cosas en las redes sociales. Pero es que yo he estado en exámenes y ya recién voy a terminar la universidad. Así que ya tengo tiempo para las redes sociales. Y nada más. Las queremos mucho y nos vemos en el siguiente video. ¡Chau!